Pero todos los grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, de Signal, todos ellos lo tienen que monitorear, porque saben que ahí está la chispa, y ahí está la organización y la coordinación, porque es un grupo. He recibido varias personas, varias peticiones, para que dé cobertura a que en este grupo de Facebook, se llama Cardenenses en Facebook, están denunciando que a dos de los integrantes del grupo los han detenido y los tienen presos por el simple hecho de participar en este grupo. Vamos a leer el post. Buenos días, familia. Ya saben los nombres de nuestros hermanos presos injustamente. Por eso les quiero pedir a todos, principalmente a los que viven fuera de Cuba, que publiquen en sus muros de Facebook la noticia de la injusta detención de Nesty Torres y Lachi Otero Montoro. Y quiero hacer un llamado muy particular para el integrante de este grupo que se la pase enviando noticias de este grupo a Cibercuba. Bueno, pues adelante. Este es el momento de mostrarnos que no trabajas para la dictadura, porque las noticias que pasaste anteriormente fue sin el consentimiento de los dueños de las noticias. Ahora este grupo necesita que la noticia del injusto encarcelamiento de nuestro hermano se haga viral para que sus carceleros no puedan hacer con ellos lo que les dé la gana en lo que les dé la gana. Ese es el momento, familia. Unámonos en torno a esta causa. Hoy es por ellos, porque son inocentes. Mañana puede ser por nosotros o nuestra familia. Bueno, pues ahí tienen otro ejemplo de la arbitrariedad del código, en este caso penal. Estuvieron viendo que por un post en las redes sociales pues te pueden condenar a cadena perpetua o a la muerte. Eso decían ellos, porque se agravaba si la gente salía. Bueno, aquí tienen un ejemplo. Hay dos personas detenidas injustamente, presos, por postear cosas en Facebook, en un grupo. En un grupo cardenenses en Facebook. Ustedes recuerdan el temor que le tienen a los grupos. Ustedes recuerdan lo efectivo que es un grupo por provincia, por ciudad, por pueblo, por barrio. Ustedes recuerdan que esos grupos después son los que van, van a ser una vía clara de informar lo que esté pasando o de identificar chivatones o reconocer liderazgo. Recuerdan que eso, entre otras plataformas, en esta se impulsó con mucho tiempo. Y no siempre es de política, a veces un relajo, a veces un chiste, pero todos los grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, de Signal, todos ellos lo tienen que monitorear. Porque saben que ahí está la chispa y ahí está la organización y la coordinación. Porque en un grupo con 2.000, 3.000 personas, todo el mundo para tal lugar, está pasando esto, ahora mismo pasó esto, se les vuelve viral e incontrolable. Entonces tienen miedo con los que se van atreviendo a más. Y claro que tenemos que pedir libertad para ellos. Yo no sé de qué va este grupo, yo no soy de Cárdenas, no sé si publican más o menos, no sé si venden cosas o no venden cosas, no sé si venden, no sé de qué va el grupo. Yo sé que no es moral, que no es legítimo, que viola la libertad personal que alguien vaya preso porque postee algo en las redes sociales. A no ser que sea difamación y en un lugar donde se respete el debido proceso, donde se tenga que presentar pruebas, donde haya jueces imparciales, donde haya abogados de defensa imparciales, donde la justicia no tribute a la tiranía, al Estado, como es el caso de la dictadura castrista. Entonces, claro que tengo que estar en contra sin saber quiénes son ellos, sin tener la más mínima relación, sin haberme escrito con ellos ni saber qué postean. No puede ser que en un país vaya preso alguien por postear una noticia si es real. Y tampoco la difamación es para el preso. No lo sé. Depende de los estatutos de cada país. Pero en este caso tendrán que mostrar ellos, si fuera un país libre, qué daño le hizo lo que ellos pusieron. No, de la nada, sin orden, sin nada. Un policía, un guarapito, tráeme preso a esa gente. Al peor estilo de la tiranía. Tráeme preso a fulano. ¿Quién es él para estar escribiendo eso en Facebook? Y en un grupo donde hay tanta gente, menos.